Y hoy es un gran día para China. Comencemos con la fase más reciente en su plan para construir una estación espacial permanente. La primera nave espacial de carga del país, la Tiencho 1, se encuentra en órbita. Su lanzamiento se produjo a las 7.41 de la tarde, hora local, en el centro de lanzamiento de Wenzhen. La Tiencho 1 se encuentra en órbita alrededor de la Tierra a 380 kilómetros de altitud, mientras que el laboratorio espacial Tienkong 2 está a la espera del acoplamiento. La nave robótica, que transporta 5 toneladas de suministros, reabastecerá la instalación, verificando las tecnologías que son necesarias para la transferencia en órbita de propulsor líquido. Esta es una de las tecnologías clave que decidirán el éxito de la operación de China en la construcción de su futura estación espacial. Decenas de equipos se encuentran a bordo para la realización de experimentos, además de artículos de primera necesidad para los astronautas. La misión de la Tiencho 1 durará tres meses. Esta es la nave espacial más grande y pesada lanzada por China hasta la fecha. CGTN en Español